La finca La Esperanza está situada en una zona natural de Montenegro, alberga piscina al aire libre rodeada de jardines, bañera de hidromasaje y baño de vapor turco. Ofrece wifi gratuita y se encuentra a 25 minutos en coche del aeropuerto El Edén. La finca Hotel La Esperanza tiene un restaurante que sirve platos internacionales y regionales. Además, organiza noches de karaoke con regularidad y proporciona tres bañeras de hidromasaje y dos jacuzzis. El famoso Parque del Café de Colombia está a 2,5 kilómetros. El establecimiento cuenta con un mostrador de información turística, donde podrá obtener información sobre la región. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana, minibar y baño privado con ducha. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com